De estratégico y pertinente, evalúan aquí el vínculo de las universidades cubanas con las instituciones del grupo BioCuba Pharma. Más de 20 años de experiencia avalan la participación de centros de la educación superior en el desarrollo de vacunas. Y obviamente en el momento en que llega la pandemia y que nos planteamos la necesidad de hacer una vacuna como país, pues ese fue un vínculo y una colaboración que se recupera en ese momento y la ponemos en función de una vacuna preventiva en este caso. Entonces, ese contexto, bueno, en ese momento entonces se convoca a la Universidad de La Habana, por eso siempre decimos que la Universidad de La Habana es una de las autoras principales de las vacunas soberanas, pero no solo fue la Universidad de La Habana. Después en todo el desarrollo farmacéutico tuvimos que insertar a la CUJAE, tuvimos que insertar a muchas universidades, a la Universidad de Ciencias Médicas, que desde el principio también participó en todo lo que fue el desarrollo clínico. La Universidad de Cienfogo, la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfogo, que tiene ahora mismo un peso muy importante en todas las evaluaciones de impacto que se están haciendo. Para el director adjunto del Instituto Finlay de Vacunas, las universidades siempre están a la vanguardia en la generación de conocimientos. Yo creo que hoy tenemos que revisitar esa relación empresa o industria con las universidades, cuáles son esos conocimientos que nos van a hacer falta dentro de cinco años, dentro de diez años. Y yo creo que ese análisis es un análisis que debemos hacer ahora, empezar o continuar esa colaboración y que nos permitirá en un momento determinado poder reaccionar ante cualquier necesidad que tengamos como país, como ciencia cubana. Académicos y profesores de unas 34 naciones participan en esta decimotercera edición del Congreso Internacional Universidad 2022. Una cita en La Habana que desde el año 1998 se consagra al análisis de las problemáticas más acuciantes de la educación superior en el mundo. Liudmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. Gracias.